Hey, ¿cómo están? Bienvenido en este nuevo vídeo. Hoy es un vídeo un poco particular porque vamos a ir navegando en YouTube. Hoy ya vamos a aprender un montón porque vamos a descubrir 11 canales de escultura y talla en madera. Son canales que no son tan conocidos para que podamos ir descubriendo y que me parecieron interesantes. No voy a citar los canales muy grandes, tampoco los canales de habla español, ya que la mayoría lo conocemos. Pero sí haré una pequeña mansión honorífica al final del vídeo. No quisiera juzgar, así que he decidido clasificarlos por tamaño de canal. O sea, de menos suscriptores a mayores suscriptores. Los últimos son obviamente los más grandes. Por cierto, ahora ya tenemos nuestro Discord, así que te voy a dejar en la descripción el Discord para que tú puedas unirte a nuestra comunidad de talla en madera. Empecemos con nuestro primer canal. Nuestro primer canal es La Alchimista. Bueno, quizás no sea el más chiquito de todos, pero como guardé a los suscriptores escondido, lo he puesto en último. Eso te pasa por esconder los suscriptores. Bueno, veamos lo que hacen. El canal está muy bonito la presentación y hacen tallados al estilo norteamericano. Vamos a ver sus vídeos. Tienen tallados que están hechos mayoritariamente talla de cuchillo. Como tallar un búho, por ejemplo, unas tallas clásicas, tallas de cuchara, diferentes espíritus de la madera. Está muy bonito todo lo que hacen, con un toque celta, céltica, vikingo. Tallado muy interesante. Acá tenemos el Dr. Pest. Veamos un vídeo. Es un canal interesante para aprender a hacer figuritas tallado con cuchillo. El típico tallado norteamericano con cuchillo. Muy interesante para ir aprendiendo. Mira esa preciosura. Así que me ha gustado este trabajo. Qué buen detalle, qué buen detalle. Veamos que tiene por acá un cráneo. Lo estará tallando ese. Como se ven, va tallando un cráneo de pájaro. Excelente trabajo que nos propone acá. Pasemos rapidito para ver todos los canales. Cómo van terminando. Mira un poco este detalle. Sí, sí. La Alchimista. Un canal capo. Vamos a ver nuestro segundo canal. Nuestro segundo canal Dan Carpio. Un pequeño canal, pero lo veo muy activo. Y están haciendo cosas muy bonitas. Muy sencillas. A muchas personas les gusta hacer ese tipo de tallado. Igual es el tallado típico. Tallado norteamericano con cuchillo. Así que lo hace muy interesante. Ahí está. Tallado de cuchillo sin guante. Ahí. Dios mío. Cuidado amigos. Yo siempre, si no tienen experiencia con los cuchillos. Siempre pongan los guantes. Vamos a ver qué más. Miren qué bonito estas figuras de acá. Otra vez, muy peligroso. Ese tipo de talla es sin cuchillo. Realmente no les recomiendo. Pero tiene una muy buena técnica. Si ustedes quieren aprender más sobre talla de cuchillo. Me parece muy interesante su canal. Vamos a ver al final del video. Con muchos detalles. Pequeñas gubias. Talla de cuchillo. Ya vemos el tipo de material que utiliza. Muy interesante. También hace animalitos. Personaje. Eso siempre me piden bastante. Ese tipo de personaje religioso. Gaspar. Para la Navidad. Muy interesante. Vayan a darse una vuelta. Outdoor Craft. Dan Caprio. Otro canal. Capo. Ahí vamos con nuestro tercer canal. Ahí sí que me la complica para leerlo. Alexandre. Right side. Wood carving. Veamos lo que hace. Ese canal no tiene tantos videos. Es un canal reciente. Tiene algún. Un año como máximo. Me pareció muy interesante. Porque tiene unas máscaras. Y un montaje muy particular. Para ensamblar todo eso. Veamos un poco el montaje. Vamos a ver como lo hace. Como hace sus montajes. Para mascarilla. Muy interesante. Las plantillas. Muy importante. Lo va montando así. Realmente es muy interesante. Una técnica que no conocía. Y luego lo va tallando. Miren un poco. Miren ese detalle. Una preciosura. Muy bueno. Acá vemos que hay otros. Mascarilla. Ahí está haciendo un poco de talla ornamental. El canal está nuevo. Así que suscríbanse. Porque otro canal que promete capo. El siguiente canal. To Beaver Wood Carving. Disculpe mi acento inglés. No soy tan bueno. Y veamos lo que tiene este canal. Otro canal típico norteamericano. Donde se hace espíritu de la madera. Rostros en tronco de madera. Muy buen trabajo ese. Este señor. Vamos a ver un poquito. Lo que trabaja. Miren un poco. Esa gubia. Como la ha tallado el mango. En un puño cerrado. Una mano. Son las pequeñas gubias. Creo que son las flex. Y miren. También trabajo con cuchillo. Y gubias chicas. Otra vez. Llamaba la atención. Los guantes. Avancemos un poquito. Y miren un poco ese detalle. No sé que madera es eso. No sé si será sedar. Muy bonito detalle. Lo único que veo en esos canales. Típico estadounidense. Ese tipo de diseño. Es que es un poco repetitivo. Pero. Pero si. Es un diseño muy atractivo. Y que la gente. Siempre le gusta comprar. Voy a mostrar. Bueno. Este es un video. De exposición. Veamos en los últimos. Acá hay en varias partes. Para hacer un rostro. En varias partes. Así que también hace tutoriales. Mira. Como empezamos con una plantilla. Y va acabando el rostro. Muy buenas formas. También talla. Sin prensa. Como yo. Y sin guante. Sí. Perfecto. Unas buenas herramientas. También tiene. Así que les recomiendo. Vayan a dar una vuelta. Para ver un poco. Todo lo que hace. Está interesante. Two Beaver Wood Carving. Otro canal. Capo. En nuestra séptima posición. Tenemos. Sissel Outdoor Custom Wood Carving. Un canal. Muy interesante. Para hacer. Todo tipo de. Retablos. Así. Y aprender a hacer. Bajos. Relieve. Mire un poco. Ese pescado. Mire. Ese detalle. Un canal. Excelente. Mire un poco. Ese bosque. Todo. Me impresiona. Como decir. El ambiente. Que le ponen. En sus. En sus retablos. Algo. Excepcional. Vamos a ver. Los resultados. Miren un poco. Tiene unos acabados. Tiene unos acabados. Él nunca fue afraid de compartir su fe y su amor por Dios. Vamos a ver otro. Mire ese pescado. La. La relive. Que le logra dar. En ese pescado. Vamos a ver el final. Mire un poco ese detalle. Y ese pescadito está flotando. Lo tiene con un palito. Como está saliendo detrás de esta rama con piedra. Perfecto. Veamos cómo trabaja. Él está con madera estupenda. Creo que es tiro. Y unas gubias también de muy buena calidad. Trabajó un poquito con máquinas de dremel. Para darle sus toques finales. Veamos cómo termina. Para no atardarnos muchos. Mire un poco. Los tipos de acabado que hace. Espectacular esa escena. Te podrías quedar delante. Como delante de un fuego en chimenea. Así que. Si es el outdoor custom wood carving. Otro canal. Pero muy capo. En sexta posición. Tenemos un canal que se llama. Tiempo de escultura de Lu Zheng Ji. Miren ese contenido. Es increíble. Es increíble. Ese tipo de tallado. Es un canal muy parecido a uno que voy a mencionar al final. Como mención honorífica. Y que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Pero. Miren esa delicadeza. Miren ese tallado tan fino. Vamos a ir a ver. El diseño. Ese es un canal más de demostración. No se va a hacer un taller de tutoriales. Pero siempre es muy interesante mirar. Cómo lo hacen los grandes maestros. Y cómo van haciendo. Miren ese pequeño tallado. Wow. Hasta lo hace con pegado. Para poder. Hacer algo mucho más aéreo. Realmente impresionante. Un día me gustaría ir con esta gente. Para aprender. La verdad tiene mucho que enseñar. Este señor. Cuántos años de su vida. Habrá pasado tallando madera. Y mírame un poco ese resultado. Increíble. Miren. Hay de que pasarse horas y horas. Mirando ese canal. Miramos. Eso es tallado. Miren ese movimiento. Wow. Increíble. Increíble. Me quedé impresionado. Descubriendo ese. Ese. Canal. Bueno. Pasemos para ver los demás. Pero. Seguramente. Ese canal. Muy muy capo también. En número 5. Vamos con Clint Rose Carving. Recuerden. Recuerden. Que la clasificación es según los suscriptores. No según el contenido. Este canal me pareció muy interesante. Porque hace pequeños tallados. Muy diferentes de los demás. Como pueden ver. Una pequeña espada. Tiene juegos videos. Unos bajos relieve. Es un canal variado. Y hacen unas figuritas. También simple. Como esos pequeños robot. Veamos. Otra talla de cuchillo. Sin guante. Por favor. Póngaselos guante. Cuando tallan así. Son pequeños tutoriales. Y vamos a ver. El final. Y aparte que está. Hecho a base de troncos. Y de ramas. Miren un poco. El detalle final. Muy divertido. Para pasar el tiempo. Hacer unos pequeños tallados creativos. Es un canal que me parece muy bueno. Veamos este. De la lámpara de Aladdin. Es otro nivel. Muy interesante ese contenido. Y veo que. Como en mi canal. Hace todo el proceso. Tallado. También los acabados. Como le hace la pintura. El acabado. El brillo. El barniz. No sé que utilizarán. En sus videos. No he llegado a ver. No he llegado a ver videos. No he llegado a ver. Una pequeña hacha. Mira como talla un Gameboy. Mucha creatividad. Me ha gustado. Este canal. Más que todo. Por la creatividad. Mira un vaso. También. Parecido un poco a mi canal. Donde hacemos. Un poquito de todo. Para variar el contenido. Así que. Clink Throws. Otro canal. Capo. Posición 4. Llegamos con. Japonés. Woodgarden. Takaba. Ese canal. Si que me encantó. Miramos. Lo que hace. Vamos a la pantalla principal. Mira un poco. Todos esos detalles. Muy interesante. El canal. Aparte que. Ese. Señor. Trabaja. Con muy pocas cosas. A veces. Agarra las piezas. Entre sus piernas. Un poco como lo hago yo. Y si. Trabaja con buena madera. Y buenas herramientas. Veamos un poco. Miren. Igual que a mi canal. Cuando no hay. Muchas herramientas. Pues el desbaste. Lo hacemos con lo que hay. Y él. Lo hace perforando. Con su taladro. Miren. Tallando entera. Las piernas. Muchos dicen. Que es peligroso. Si. Pero. Si tú sabes. Manejarlo. No hay ningún problema. Yo he hecho. Un video. Sobre eso. Sobre como. Tallar sus piernas. En toda seguridad. Guau guau guau. Excelente trabajo. Mira ese casco samurai. Con mucho detalle. No sé qué madera será eso. Pero se ve. Super rica. Para trabajar. Final del trabajo. Miren ese nivel del detalle. Y el contorno. Espectacular. Ese canal. Sí que me encantó. Ese dragón. También. Me ha gustado. Porque. Lo trabaja. En diferente capa. Que va pegando. Miren. Esos bloques. Los va pegando. Para darle el relieve. De la cabeza. Que va a sobresalir. Es un bajo relieve. Pero. Le va a dar un poco más de volumen. A la cabeza. Y a la cola. Para luego ir. Cagándolo. Miren como lo va haciendo. Y también tallados. Con muchos detalles. Igual. Es un canal más. De demostración. Más que de tutorial. Pero siempre. Vale mirar. Para pasarse. Horas. Y ir aprendiendo. Miren ese detalle. Increíble. Así que. Japanese wood carving. Les invito. A que se vayan a ver. Ese canal. Se suscriban. Porque es un canal. Muy muy. Muy capo. Si. Un canal asiático. Perfecto. Así como el otro. De hecho. Estoy viendo. Que todos los canales asiáticos. De talla madera. Son muy fuertes. Tienen muy buenas. Competencias. En puesto 3. Tenemos. Carving Fusion. By Jordi Johnson. Hey Jordi. Acá tenemos un canal de talla. Tipo. Norteamericano. Igual que hemos visto. En algunos de antes. Sino. Que este canal. Trabaja bastante. Con motosiera. Herramienta. Dremel. Hacen tallado. Un poco más grande. Pequeñas escenas. Así. Es un canal. Que tiene contenido variado. Y también es un canal. Ya de buen tamaño. Es muy conocido. Entonces vamos a ver. Un poco. Lo que hace. También tiene. Vídeos. Sobre herramientas. De las herramientas. Que encontramos. En Estados Unidos. Talla de tronco. Muy interesante. La talla de tronco. Siempre muy interesante. Para aprender el desbaste. O como verán en mi canal. A veces yo trabajo con pequeños troncos. El principio es el mismo. Vamos haciendo lo mismo en desbaste. Todo su canal. Me parece. O la mayoría. Son así. Con motosiera. Y dremel de potencia. Así como hace. Dremel de potencia. Y una super fresa. O acá por ejemplo. Es un video. Donde habla bastante. De las herramientas. Un casco antipolvo. Unos tallados. Un poco más delicados. Es muy parecido al canal. Carving en Such. Pero. Un poco más variado. Así que Jordi. You are. El boss. Seguimos. En segunda posición. Tenemos. Up Wood Art. Es un canal que me ha parecido. Bastante interesante. Porque sus videos. Son tallados. Que puede ser muy. Simple de realizar. Son tutoriales. Muy accesibles. Y tiene bastante. Incluso. La famosa talla del Cristo. Que mucho me están pidiendo. Veamos la talla de Cristo. Delineando. Y cavando el fondo. Primero. Y son videos cortos. Ideal para aprender. Muy buenos tutoriales. Vamos a ver. Lo demás. Todos son videos cortos. Para. Aprender rápido. Mire un poco ese ciervo. Parece que es un canal. De India. Ve como les enseño. Primero cavando el fondo. Y luego vamos a ir. Haciendo. Los relieves. Con detalles. Veamos. Con los detalles. Muy interesante. Muy interesante. Son diseños. Que les veo. Muy accesible. Y acá te enseña. Cómo hacerlo. Paso a paso. Así que. Up Wood Art. Otro canal muy capo. Antes de pasar a la primera posición. Vamos a ver. Algunas mansión honorífica. De los canales. Españoles. Y los muy grandes. Canal de tallado de madera. Acá tenemos a Juan Pita. Ya un canal sobresaliente. Muy activo últimamente. Y que hace todo lo que es talla ornamental. Muy interesante. Si quieren aprender ese oficio. Tiene muchas técnicas profesionales. Le recomiendo ir a visitar. Si no lo conocen todavía. ¿Quién no conoce el canal de tallista? Esteban Jiménez. Bueno, si tú no lo conoces todavía. Corre, corre. Y suscríbete. Ya que esperas. Es uno de los canales más capos. De talla de madera ornamental. De habla hispano. Tiene un montón de contenido. Tiene muchos años en YouTube. Muy conocido. Para aprender el oficio. Talla madera. Otro canal muy conocido. De talla de madera. De habla hispano. No está muy activo últimamente. Al igual que Esteban Jiménez. Pero el contenido. Es muy interesante. Y muy completo. Woodworking Art. Un canal que obviamente. Lo habrás visto. O habrás visto algunos de sus videos. Hacen carros de madera. Algo increíble. Super, super realista. Así que si tú no conoces ese canal. Vete, corre a verlo. Tiene 3 millones de suscriptores. Muy conocido en el mundo de la talla. Doug Linker. Un canal en inglés. De talla de cuchillo. También muy conocido. Seguramente habrá caído en algunos de sus tutoriales. Y si no lo conoces. Vayan a descubrir ese gran canal. Wood Art Vietnam. ¿Tengo que comentar algo? Acá sí. Muy, muy capos. De generaciones en generaciones. Así que si no conoces este canal. Por Dios. No te perdono. Tienes que ir a visitarlo ahora. Porque son realmente extraordinarios. Es como una empresa. Creo que son familiares. Pero hacen muy buen trabajo. Y en última posición. Tenemos a Vlad Garvin. Es el tallador de madera. Su canal ya tiene 190 mil suscriptores. Suscriptor en nuestro ranking. Y no muchos lo conocen. Pero él hace talla de madera con motosiera. Talla troncos. Y hace cosas. Pero increíbles. Miren esos tallados. Hacen primero sus bocetos. Muy buen artista. Y lo va tallando con motosiera. Todo es tallado en exterior. Con la naturaleza. Muy divertido para mirar. Y también se aprende un montón. Me encanta este canal. Por todo el ambiente. También el exterior. Trabajar en tronco grande. Así. Miren. Miren esos detalles. Él sí que es un buen capo también. Veamos otro que me gustó también. El nativo de Estados Unidos. Con dos lobos. Incluso en este video va haciendo todo el rostro. Y no le gusta o no le cae. Termina cortando todo el rostro. Y lo vuelve a hacer. Eso muestra que cuando uno va. Hay que rehacer. No hay que dudar. Mira esas cabezas de lobo. Está impresionante. Terminando con gubia el trabajo. Con el acabado. Miren un poco ese trabajo. Veamos un ultimito. Un video antiguo. Talla de águila. Todo como tosiera. Así que Vlad. Muy bien con tu canal. Me encanta. Te felicito. Otro canal muy capo. Y así que terminamos ese video un poco particular. Espero que te haya gustado. Si es el caso. Deja un buen like. No olvides suscribirte a ese canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.